Gran vera para nada. ¿Listo? Y en esta ocasión la pelea fue... Para Pablo. Emanuel, el pie soloroso speña contra Pablo, el no entiendo nada cuando habla Balsano. ¿Sí? Y el ganador es... Pablo. Pablo indiscutiblemente. Ese es su nombre atrás para que lo vean el mundo entero. Eso es, muy bien. ¿Listos? ¿Listos? Al piso, sentado, sentado. Ahí, sentese ahí. ¡Corre tiempo! ¡Canser! ¡Sal de las cuerdas, Canser! ¡Ese es el cárcel, empujar! ¡No se empujen! ¡No se empujen! ¡Eh! ¿Por qué se empujan? ¡Si no es lucha libre! ¡Sólo me está empujando! ¡Una, bravo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Pensa, papá! ¡Ese es el cárcel! ¡Por qué se empuja! ¡Por qué se empuja! ¡Ay, por qué se empuja! ¡Por qué se empuja! ¡No! ¡Ay, por qué se empuja! ¡Dios! ¡Dios! ¡Sin empujar, sin empujar, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Ay! ¡Venga, pa' acá! ¡Arriba! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien! ¡Listo! ¡Morre bien! ¡Arriba, Canser! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡No hubiera estado cojil, hubiera estado buena! ¡Alta todavía! ¡Vamos, abajo, rápido! ¿Quién ganó, venga? ¿Usted ganó? Vamos allá, ¿no? ¿De qué lado? ¿Quién ganó? ¿Carmen ganó? ¿Ya de qué lado sentada, por favor? Los que ganaron, de qué lado, por favor? ¡Listo, póngase la bata! ¡Póngase la bata, licencia! ¡Andeani, no, hombre, tiene! ¡Vente! ¡Ah! ¡De este lado! Los que ganaron allá y los destruyeron de este lado, por favor ¡De pequeños! ¡No, no, no, pa! ¡Por favor! ¡Es bien muy rojo acá, no está muy bueno! ¡No, no, no! ¡Ese fue de los! ¡Los buenos que nos tiramos fue al pecho, así como lo dijimos! ¡Este fue de otra cosa! ¡No me pegó en la cara! ¡Nada! ¡No! ¡Fue de cuando estábamos prosigiendo! ¡Pablo, allá! ¡Seguro! 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 ¡Sentados! ¡Seguro! 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 ¡No estoy de acuerdo, pero bueno, está bien! ¡En este lado! ¡No, pero a ver, ¿dónde está? ¡Oye! ¡Oye, maestro, los que perdimos ya podemos ir a desayunar! ¡No! 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 ¡No te digas que me agarró como dos veces! ¡Listo! ¡En este lado peleó el señor Gustavo el Polibos Cornejo! ¡No! 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 ¡No puedo ganar! ¡No puedo ganar! ¡No puedo ganar! ¡No puedo ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién va a hacer lagartijas que están ahí en el piano? ¡No! ¿Quién hace lagartijas? ¡Tán cerca de lagartijas, por favor! ¿Cómo se ponen? ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuuuh! ¡Vamos! ¡A la casa! ¡S mulher! ¡S lute con la parteaa! ¡Ay no! ¡Oic raudooo! ¡No Sega! ¡No! ¡Esperate! Que mal perdiéndola eres eh ¡Saúda! ¡Saúda! ¿Listo? ¡Venga! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Tiempo va! ¡Vamos! ¡No se agarren! ¡Sepárense! 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 Ahora sí, ahora sí ya va. ¡Sepárense! 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 ¡Suéltense! ¡No se golpen ahorita! Yo les digo cuándo. ¡Sepárense! ¡Sepárense! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ahora sí ya va! ¡Vamos! ¡Vamos! Espérense, 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 espérense. ¿Ya? ¡Se me bajó mi blusa! ¡Cuidado, cuidado! ¡No son toples! ¡Va, vamos! ¡Más lejitos! ¡Más lejitos! ¡Más lejitos! ¡Muy a tiempo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venganse aquí con sus batas! ¡Dejen sus guantes ahí! ¡Listo! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡ivaldo! ¡Listo! ¡Hm! ¡Hm! silencio silencio de este lado melissa la niña fresa barrera y de este lado la dianela la sufriudora rodríguez en esta ocasión gana la retadora la presa vamos eso está muy bien muy bien ahí ha declarado de este lado sigue con carmen denisio por favor para que mi hijo la tenis quien quien apela quien más quien más apelada sí porque se está yendo hasta abajo Me tocó con la más mañoncha Este era Chola en San Francisco Oye, hace así y todos los tatuajes en la espalda, ¿no? No, tengo yo, pero es de Chola Hey, homie Maestro, qué madre Es de homie Ya están, ya están ¿Listo? ¿Tiempo? Sin tenis ustedes dos, ¿eh? Ay, mi hombro, mi hombro ¿Qué? ¿Y ahora qué? Mi hombro, chingada, madre ¿Otra vez? Sí, güey, no mames Ay, no puede ser Sí, otra vez ya Sáquenme de aquí Por favor Ay, voy, voy Ay, no puede ser Ay, no puede ser Ay, ayudanle, por favor Traigan por protección civil No, ni yo puedo creerlo Me dio exactamente en el hombro, cabrón No muevan, no me muevan, no me muevan No, 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 déjate Me agarro, la agarro, se me volvió a zafar Me está entrando, me está entrando A la protección civil, por favor Me está entrando, me está entrando Me está entrando el hombro ¿Ahora me quiere? ¿Está entrando? Sí A ver, a ver, entonces, ¿cómo le haces? ¿Así? A ver, ahí va Agárrala, agárrala Es que no hay manera A ver, ¿qué quieres? Lo guardes de las piernas ¿Qué quieres? Sáquenme, sáquenme Porque el movimiento le hace daño ¿Qué quieres? De la izquierda, de la izquierda Espérame Ahí está ¿Tú no me crees en las clases? No, yo lo digo que no te creo Pero yo todavía no puedo Venga, venga ¿Lista? Agh Espérame tranquila, para, para Relájate, relájate Por favor, quítese de aquí, por favor Siénteselo A ver, dale ya ¿Listo? Te voy a sacar a allá, ¿ok? Vamos para allá ¿Ok? ¿Te ayudo, Charly? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién dimensión? Con el golpe, güey Cuando me dio el golpe, ¿cuántos? Vamos, vamos No te dislocaste, ¿verdad? Se me salió y ahorita sentí que volvió a entrar ¿Y está adentro entonces? No sé Porque no lo siento afuera Es que no sé Pero sentí que volvió ¿Cómo va a hacer? A ver, espérame A ver, espérame A ver, estas sillas se mueven mucho, profe Sí, no, trae una silla Pero, o sea, se la rayan ¿Para qué se saben que tiene un hombro dislocado Y que se puede volver a pegar? ¡Cylen versus Carmen! Sí, sí Señores No sé, pues, madura Ya, cállate, cállate ¡Cállate, cállate! ¡Fue contigo! ¿Qué te parece contigo? ¿Qué te parece contigo? ¿Qué te parece contigo? ¿Qué te parece contigo? ¡Cú, cu, cu! ¡Cállate, contigo! ¿Qué dijiste de Fas? ¿Ronas? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Así como hay una trilogía ¿Dios, dones? Pacquiao versus Márquez Ayurada Segunda rebaja En Chayariles versus Carmen ¡Párate! Pero, pues, yo tiene un suite de Río Ahora, suítate ¡No! ¡Cállate, cállate, cállate! El problema es que no... ¡No! Dicen que la trilogía Es de verdad Es de verdad Es de verdad ¿Qué dice? ¿Qué dice una revancha? Yo, con todo ¡Uuuuuh! Porque, pues, acá El juego parecía que era de mentira Pero no es mentira Es de verdad ¡Uuuuh! 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 Y aquí se vale todo, parece Hay que dar con todo ¿Sí o no? ¡Vamos, tú puedes! Vamos, claro que pueda ¡Uuuuh! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, dejen el foco! ¡Dejen el foco! ¡Dejen el foco allá! ¡Uuuuh! ¡Están arriba de mí! ¡Uuuuh! ¡Dejen el foco! ¡Es como... ¡No sé! ¡Es que mira! Empezamos, dijeron ¡Ahora sí, lista! ¡Ahora sí, lista! Entonces hicieron Estima las dos, esta mano ¡Así, perdón! Entonces... ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí la que su culpa te llamamos! ¡Ah! ¡Para que su culpa te llamamos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Te metes eso en la cabeza! ¿Él fue el que me jugó por el primero? Sí, pero eso no. Eso es culpa de nadie. ¿Cómo? Pero es normal porque estábamos... ¡Ah, mal! Estaba a buscar... ¡Dentro aire! ¡Dentro aire me hizo! ¡Se me fue así! ¡Lo mueriste! ¡Lo mueriste, lo mueriste! ¡Se me fue así! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no sé darle una vuelta! ¡Uuuuuh! Es que, por hora, quedamos de que me regrese... ¡Sí! Es que mira, a ver... Esto fue lo que hizo. Cuando le dolió, yo creo que cuando le dolió ¡No, no! Esto fue de raspones cuando estábamos... ¡No, no! Porque cuando estuvimos de frente... Todo fue al hombro. Lo vi al cuerpo. Lo vi muy bien. O sea, nosotros vi al cuerpo. Sí, pero si se pega con esto... O sea... Pegas duro. Sí, no, con esto sí, pero digo... ¡Ah, no! Pero si pegas con esto... Como se está pegando... Pegas muy duro. ¡Mira! Te lo digo porque a mí casi me disloque. ¡Estamos! ¡Mira! 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 Que de nicha... Ella debe cuidarse mucho su brazo. mucho, mucho. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cualquier cosa sí. Pero si vuelves a las limas, es mil veces en la noche. La prima es el triple. Cuadrupli para recuperarte es... Y sabe perfectamente... ¿Para qué la ponen? Si es sencillo. Anda que no se ha hecho reír. No, no, no. Se acabó de ir ayer ayer. Pobrecito. Pobrecito. Me pongo mi bata de triunfadora. Mira Hansel, en el espejo aparece mi brazo con tu canilla. ¿Ya viste? ¿Ese es mi brazo? Ese es tu brazo y el mío está quedando para acá atrás. Por algún momento me perdí. Este es mi brazo. Está en su lugar, pero está mal lastimado. No se le voló, maestra. ¿No se le voló? Sí, sí, sí. Se regresó otra vez. No estáis locados. Ya salió y entró. Ya dije, ¿qué vienes a decir? No doy nada a ti. No doy nada a ti. No doy nada. No doy nada. ¿Se te ponen con calma o con todo, eh? Es que, es que... A ver, ponle atención. Ponle atención. Ponle atención. Es que, si no pasa nada como el de las carreras, que divertido. Pero si alguien se le suena, ay, no hay que hacerlo. O sea, eso le sale en la calle, va a ser el acuerdo que te columpia, va a ser pasador si te caes. Sí, no es un accidente. No pasa nada. O sea, no es tu culpa. Yo ya estaba resenida. No es tu responsabilidad ni mucho menos. Fue un accidente. ¿Qué pasó? Pudo haber pasado cualquiera. No pasa nada. O sea, cuando... Un día que yo fui al pasamanos, yo decía, voy a agarrar el quinto, me saco y me quebro la muñeca. ¿Puedes hacer el favor de callar a este niño? Que está... Que está echándome pleito con Yanira. Que yo puedo pelear con ella. ¿Qué traes? Yo no estoy haciendo pleito. Cállese. Es un calentacabezas. Cállese. Cállese. Que se calle. Que me calle. No lo quiero volver a repetir. Por favor. Tenga un poco de respeto y no esté ahí cuchicheando a los demás. Silencio. Silencio. No me están diciendo a ellos. Me están diciendo ahí arriba. ¿Ok? No estoy poniendo atención a ellos. Qué horror. ¿Tiene mi apelación? Ahorita voy. Voy con su apelación. Híjole. Ahorita voy con su apelación. Usted sabe. Pero no. Venga, se apaga. Sí, yo también quiero. De verdad. ¿Quién seguía? Ronald y yo. Venga, vamos. Está inflado. ¿Por qué está medio inflado? Ya no quiero pelear, güey. ¿Qué? ¿Por qué hay tres? Ya no quiero pelear. ¿Ah, Carmen? Espérate aquí, Carmencita, por favor. ¿Se ha pegado una madre con eso? ¿Ah? ¿Se ha pegado una madre, güey? Pues te debería. Chao. Chao. Venga, venga, venga. Carmen, ven, Carmen. Carmen. ¿Ya o qué? Por aquí, Carmen, por favor. Es uno y uno. Espérame tantito, eh. Es uno y uno, porque el hombre... Si es el par, yo le regalo uno a él. Yo le regalo uno a él, porque nuestros papás son para arriba. De Juan Manuel Márquez, eh. Es uno y uno. Para, compadre. Y en esta pelea, por obvias circunstancias, por knockout, técnico. Definitivamente. No por otra cosa. Déjenme ver. Déjenme ver. La señorita de nicha, la chistosa Audifred, se la va a llevar la ambulancia por obvias razones. Y la señorita Carmen, la cadente atómica, es la absoluta ganadora. ¡Esteje! ¡Uh! ¡Andale! Le conviene lo que viene después. ¡Listo! ¡Listo! ¡Tiempo! ¡Listo! ¡Uh! 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 Lejitos, lejitos, lejitos. ¡No pegaditos! ¡Guay! ¡Ah! 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 ¡No paramos! ¡No paramos! ¡No paramos! ¡No paramos! ¡Faltan! ¡Tres segundos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Muy bueno! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Un aplauso, un aplauso! Todo muy bueno. Aguantado en estos, eh. Y luego siguen los dos contra Héctor ahorita. del siguiente Ceci y Melisa prepárense por favor vengan en la cara no enojarse venganse chicos venganse para decir que es el ganador vamos 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 te vengo con la mano ¿estás bien? aquí ¿estás bien? perdón no estoy lesionado perdón estoy esperando venganse chicos venganse chicos venganse sus batas voy a nuestro ganador aquí se los va poniendo el que festeje quiero ver la de atrás este lado Gil silencio por favor y en esta ocasión tuvimos un encuentro contra Ronald el Matalumnos Nuevos Martínez ¿de dónde es usted? Ronald Venezuela Venezuela y de este lado el señor Gil el Dramitas Álvarez ¿dónde es usted? Jalisco Jalisco México y en esta ocasión gana Gil festeje festeje el Dramitas bata bata tiene la bata eso es ¿listo? espérame 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 vamos tiempo 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 más bien la pelea debe ser en la cara no en el cuervo ¿verdad? toma 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 pobre se lo cheque ahorita a ver si se lo cheque porque no lo vi fuera pero está bien inflamado está inflamadísimo aquí es que no eso es vamos vamos les quedan 10 segundos no sé quién gana todavía quién gana quién gana venga Melisa vamos Melisa ay algo salió volando ya la baba la baba salió volando ay está bien ay está bien tiempo muy bien venganse para acá abajo chicos rápido cáncer arriba ahí Pablo vamos ahora te deja que termine yo pero vuelvo al botelis ¿te pueden decir no? ya siempre no a ver hazme inspirar Ronald venganse para acá Ronald Ronald rápido rápido asciéndele yo no sé pelear ay ya Ceci Elisa venganse me parece que me voy a cagar al piso ay ya 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 ¿cuentra en mi hirio o canxi? ande a mi me entró a ir en la ahora si descanten ¿verdad? ¿verdad? ¿pero cómo es esto? ¿cómo no vamos a pelear? nosotros era un amigo que hace box porque adentro también es tu padre empujarnos no empujarnos no porque ahí es donde te cae boludo sí todas en esta ocasión Ceci el agüesito biónico de la cueva a esta distancia contra Melisa la niña fresa barrera gana en esta ocasión Melisa vamos quiero ver quiero ver quiero ver quiero ver muy bien ay tiene nombre caray ¿dónde está? bien acá a este lado bien ¿listo? limpio una pelea en un encuentro internacional Hanser de Guatemala y Pablo de ¿dónde es usted? ¿eh? Argentina empieza el round el desentendido y el suavecito ¿no? vamos desentendido dale suavecito vamos vamos suavecito dale 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 ahí 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 ¿eh? ¿se va a hacer lucha libre? ¿eh? 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 ¿en el piso no? ¿en el piso no? ¡no hay más! ¡no hay más! ¡tiempo! 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 ¡que gane Pablo! ¡que gane Pablo! ¡que gane Pablo! ¡que sigo esperando! yo sé yo sé yo sé yo sé yo no sé me dijeron en la cabeza sí te pegué ¿listos? ¿me jaló? ¿sí ¿listos? me ganó me ganó ¡vamos vamos! ¡que gane Pablo! ¡que gane Pablo! en esta ocasión pelearon ¡Pablo! el no entiendo nada cuando habla Balsano ¿balsano? ¡sí! muy bien y a este lado Hanser el suavecito Pérez una pelea internacional ¡internacional! ¡Argentina! ¡Guatamara! en esta ocasión ganada ganada ¡Guatamara! ¡quiero ver! ¡quiero ver en su capa que no dice nada! ¡que no dice nada! ¡bueno! ¿te quieres para mí acá? ¡no Gil me va a matar! ¡Gelardo! 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 a ver chicos Carmen Melissa Hanser y Gil a ver así frente a ese espejo ¿no? sí pónganse acá acá más atrás chicos ya sé ¿no es justo? ¡yo sé! ¡no no es justo! ¿listo? tienes razón un pasito para atrás un pasito para la derecha un pasito para frente para la izquierda un pasito para la derecha 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 perdón derecha derecha ¿listo? a ver espera no 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 hay que el premio va a ser en esta ocasión porque nos tardamos mucho y porque las peleas no siempre son justas porque más va Alemania que fuerza porque tuvimos encuentros internacionales que a veces se paga por debajo del agua ¡oh! ¡oh! si me hubieran dicho que perdía perdía dos pasos atrás aguanta 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 aquí tenemos a alguien que quiere después discutir su título claro porque no caí ni una sola vez porque él no caí ni una sola vez ¿listo? ¿qué es lo que vamos a regalar? ¡ah! aquí está el ganador les voy a regalar un guante autografiado por el campeón mundial de los pesotequeros Juan Manuel Dinamita Márquez ¡oh! solo para coleccionistas y que se cotiza en varios miles de pesos ¡oh! Márquez retará a Manny Pacquiao ¡el sábado! para arrebatar el título de peso welter este sábado 12 de noviembre del 2011 ¡oh! 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 y aquí está uno dos tres ¡oh! ¡oh! ¡estágan sus batas! ¡oh! ¡estágan sus batas! ¡oh! sus batas, sus batas y pose, pose, pose pose para... no tengo yo nombre nuestro desayunar ¿por qué reclamo? ya se van a desayunar ay el profe me quiso... mira, el profe me quiso tirar chau tirar ¡veramita! cabecito a ver, el tuyo ¡ah! a la izquierda a la izquierda a la izquierda sí chido está buenísimo ay, la pone la mano pero yo no es que yo quería que yo ganaba ¡no! ¡te lo voy a dar! ¿no puedo quedar con este recuerdo? no sé qué exacto por favor caban aquí ya no voy a decir nada porque se quedó sometiendo de que no sé qué